Vamos a cambiar el tema para hablar de la importación de cerezas. Lo que está pasando, esto que te comentábamos ayer, el gobierno de Mendoza le pide a la nación que no ingrese cereza desde Chile. Ya está Omar Carrasco del sector fruto y hortícola de la República Argentina, de cuyo aquí para el noticiero Omar los saluda, Noelia Nieto, Sergio Suárez. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Omar, muy amable. Y la mirada está puesta en este problema que se está suscitando a partir justamente del ingreso de la fruta de Chile. Y sí, tenemos una historia bastante importante para destacar. Los controles por ahí no han sido los suficientes para esta mercadería. Ustedes recordarán que tuvimos problemas con el Durazno en lata el año pasado que venía de China, pero a esto le vamos a agregar algo más grave. Nos pasó hace más de 10 años cuando pasaron máquinas de Chile sin controles y trajo a la plaga, la alovesia, a Mendoza, donde no se puede ir más la plaga y ha hecho un daño tremendo. Entonces creo que es importante el accionar por ahí del gobierno provincial, de exigirle al nacional que trate de intervenir. Sabemos que hay otros negocios por medio que afectan a los mercados. Porque si ustedes analizan cómo están las ventas en los mercados, verán que hay muchísima mercadería y bajan los precios notablemente. Y esto obedece a una movida que hay y que está afectando a todo el sector. Entonces bueno, nosotros queremos y pedimos que desde el gobierno nacional y ya que tenemos representantes nuevos, legisladores nuevos, nacionales, sería importante que actuaran en consecuencia. Consultarte, ¿a cuánto se vende la cereza de Chile en la Argentina, en los puntos donde se está comercializando? ¿Y cuánto vale un kilo de cereza aquí en la provincia de Mendoza, la nuestra, de producción local? En este momento la nuestra está entre 2.50 y 3.50. No es de primera de primera, es una de segunda buena. En Buenos Aires la caja se está vendiendo a 2.000 pesos la chilena, 2.200, y la argentina 2.600, 2.800. Entonces, lógicamente la gente se busca la chilena. Entonces vemos en el mercado central de Buenos Aires y otros mercados más donde se está vendiendo la fruta chilena. Omar, ¿tienen alguna instancia en la que ustedes también desde la Unión Fruta y Articola puedan hacer algo más allá del reclamo que el Ministerio de Economía de la provincia le ha hecho ya a la Nación? Sí, estamos con la gente nuestra en el mercado central haciendo un informe de cuánta cereza entró y fotos y videos y demás para poderlos transmitir y de esa manera ver si podemos pedir y conseguir algo. Lo que está pasando hoy es lamentable porque el productor vuelve a caer otra vez en el medio de todo esto y vuelve a sufrir las consecuencias. Al no exportar como se esperaba todos los años acá de Mendoza, el mercado empezó a recibir parte de esa fruta y eso hizo que los precios descendieran un poco. Pero a esto de Chile ya bajó mucho más los precios. Omar, ¿la cereza de Chile todavía no llega aquí a Mendoza o ya se está vendiendo aquí? No, no, ha pasado directamente a Buenos Aires. Lo curioso de esto es que una mercadería con el flete de Chile a Buenos Aires esté más barata que lo que sale la de aquí de Mendoza, de Argentina. Debemos entender que hay otros... La calidad de las frutas no es la misma, pero dentro de todo es buena. Omar, sabemos que la fruta de carozo fue bastante golpeada en lo que tiene que ver justamente con lo literal, con la última tormenta donde el granizo hizo lo suyo. ¿Vos qué información tenés respecto justamente del estado de las plantas y de la producción? No tenemos números exactos todavía de cuánto ha sido el daño porque hay diferentes lugares donde ha caído un poco más y otros menos. Pero sí le podemos decir lo que está pasando en los mercados. Hay muchísima mercadería, los precios están bastante bajos para lo que es carozo. Los encontramos, si comparamos los precios en los mercados de este año al año pasado, nos daremos cuenta de las diferencias con un gran gasto en la producción a precio dólar elevadísimo y venta hoy a pesos devaluados. La última pregunta de mi parte. Si algún productor de Buenos Aires que ya tiene la cereza de Chile quiere ingresarla a la provincia de Mendoza, ¿tiene que pedir autorización a alguna de las cámaras, a la unión de ustedes? ¿O directamente puede traerla y venderla a la feria? Muy buena pregunta la tuya. En este momento, en Buenos Aires, están repartiendo la cereza sin que seas exportador, libremente como si fuera de Argentina. Eso es lo curioso, ¿no? Y eso nadie lo está controlando. Por eso. No están controles. Y esto, Senasa debería estar actuando. Senasa, tenemos varios reclamos con Senasa. O sea, ya llevamos varios tiempos pidiéndole al Senasa que actúe de otra manera en ciertas situaciones. Y como esta, es una mano. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Omar. Hasta luego. Chao.